Música Vais amigos a la cara, pero luego nada y nada Mucho hablan, 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 para luego no hacer nada Prometen cosas que nunca cumplirán, juegan con tu ilusión, pero luego decepción 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 Sois unas ratas de las loacas, sois unas ratas, no cumplís nada Sois unas ratas contaminadas, sois unas ratas, menuda cara Para eso nos queréis, de nosotros no reiréis No, no contéis Sois unas ratas de las loacas, sois unas ratas, no cumplís nada Sois unas ratas contaminadas, sois unas ratas, menuda cara Sois unas ratas de las loacas, sois unas ratas Sois unas ratas, no cumplís nada, sois unas ratas Sois unas ratas contaminadas, sois unas ratas Sois unas ratas, menuda cara, sois unas ratas Sois unas ratas, menuda cara, sois unas ratas Sois unas ratas, menuda cara, sois unas ratas, no cumplís nada